ah hola que hacen el gol o allá viene el gol o en el gol o ¡Ey! 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 ¡Con la brácea! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ven a la que traemos! ¡Ey! 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 Bueno, empezamos de nuevo. Hola, ¿qué hacen? ¡Hey! Don Ali, el Boris no sabía que había comenzado. ¡Ey! ¡Ya empezó el video! ¡Ya empezó el video! ¿Va a creer que le dice algo que ella le pregunta más? ¡Gallate! ¡Gallate! Y le dice... ¿Dónde te ha metido la mano, Marvin? Toda salada y un olor a camarón. ¡Es curioso! ¡Es curioso! ¿Cómo es un olor a churrito? ¿Y eso que no lo ando olfateando bien? Llegó a la hora camarón. ¿Qué hago usted tras tía? ¡Gallate! 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 ¡Quemado, quemado! ¿Y se lo quité? Oiga, oiga. Deje de estarla difuminando, dice. ¡Ah, chif! Una ceja. Pues sí, Ali. Estaba hablando entre ellas. ¿Entre quién? Entre ellas. O sea, las personas. Entre ellas las divinas personas. Ajá. Y le dice... ¿Y qué se tiene que hacer? ¿Algo que haga reírle? Vaya, tu ex anda con otra. Eso no me hace llorar. ¡Ya ni he dicho! ¡No tengo novio! ¡Me va a hacer llorar, Marvin! ¿En qué parada tuvimos tu mayo? Vaya para los suscriptores. Vaya suscriptores. Aprovechen, las tengo dos por uno. ¿No es el barrio? ¿Perdón? Disculpa, yo no estoy en ese combo. Ah, no. Ah, pues una por una la puedo vender. No es gallina, hombre. No es gallina. No es gallina. No, niña. El amor le va a llegar en su lado momento. El momento. Sí. ¿Y la Marvin todavía sigue esperando? Yo todavía sigo, niña. Y yo... Iba a esperar. Aguardándome. Aguardando. ¿Nos estamos grabando vírgenes al matrimonio? Yo niña, yo nunca he besado. ¿Cómo la gente qué? No digo nada. ¿Vamos, Arvina? ¿Y el beso que nos vimos allá? En la playa. ¿Vamos, Arvina? ¿Nos estamos grabando vírgenes al matrimonio? Obvio, niña. ¿Y el que está más recorriado que el Cerro Verde? No me pone ahí. Es que él está más trotado que el Cerro Verde. El Cerro de Apandesa. De Santa Ana. Del Cerro del Manhattan. Es que nosotros escalamos. Usted fue. Ahí en Oaxaca no hay ceja. Yo andaba de vacaciones. Esa se llaman. Esa se llaman. Ey, de veras. ¿Quiénes no han ido al volcán de Santana? Al volcán de Santana ya lo han escalado. Sí. No, yo no. No, tampoco. ¿Usted? Sí. Ay, la firma ahí va a hacer su ejercicio. Ay. Ahí va a hacer los videos de los blogs de ese video. ¿De los bloques? De los bloques. Nosotros sí fuimos ahí. Llegamos hasta el límite. Ey, ¿por qué no me llevaron los dos? Vos no fuiste, va. A la onda me se fueron. Más bajito estaba entendido. Yo también. Más pachistada. ¿Y por qué no nos lleva allá? Vamos a ti. No, hay que escalar el disalco. Sí, en noviembre creo. Bien, vamos a ir. Más bien, porque como ahí no hay onda, por eso no quiere ir. A él le gusta exhibirse. No, pero nos han invitado los mismos muchachos. Va, está como a él le gusta. Sí, vamos. Los mismos muchachos aquí. Ellos llevaron. Los mismos. Moa. No, ahí va. Allí va. Los mismos. Los mismos. Amigo Moa. Amigo Moa. ¿Cómo están ahí con la cosa esa? Vamos a hacer una dinámica. Así lo voy a estudiar. Dividida por... Maíla. Hola. Ay, Maíla. Perdón, Maíla. Vaya, Maílita. Dale una dinámica. Vamos a hacer dos equipos. Gordo. Vente chulo. Sí, Maíla. Yo te agarro, yo te agarro. Se lo va a asumir. Le va a asumir ese bolado. ¿Este va a ir? Si a eso le gusta, acá lo asumo. Se lo asumo. Se lo asumo. Acá. 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 Es que él le está diciendo, ¿cuál es tu problema? Nada. Que mi amigo le decía, vas a sacar el ojo. No. Casi prometido. Hoy amigo se llaman. A ver, se llaman. Hoy es el marido de Maílita. Hoy amigo se llaman, dice. Mi amigo ese. Pues sí, entonces. Hola chulo. Sí. Vamos a hacer dos equipos, Gordo. Para hacer la dinámica de hazme reír. ¿Dónde están? Se llama hazme reír. Hazme reír. Hazme reír. Para mí, para que me hagan reír, Gordo. Yo sé cómo hacerlo. Yo sé cómo hacerlo. Hace como tres semanas. Ajá. Yo sé cómo hacer reír a la gente. Yo voy con unos pelitos rubios. No. Tenemos que hacer equipos donde vayan. Vayan. Ya ves. Como me andas acortando. Ella se ríe raro. Mira. Mira el medio. Por lo que me hace así bien. Atención, por favor. Atención, por favor. Atención, por favor. Atención, por favor. Atención. Los equipos y consiste en que el equipo, el integrante de este equipo y el otro, ambos se tienen que querer hacer reír con una frase chistosa o una frase... ¿Mandan a un representante? Ajá, un representante. Y cada quien va a decir una frase. El que se ría, sale y llega el otro. Y si este no se rió, pues continúa participando en el juego. Llega por puntos. ¿A quién hacen reír? ¿A cuántos del grupo hacen reír más? Si de este equipo se ríe más o de ese? Vaya, ahí estamos. Entonces, bueno, entonces van a ser los equipos, este... Dale, Marvín, van a presentar un gol. Dale, Marvín, vos puedes, dale, con todo. Ahí estamos los dos equipos, pongan a la mesa aquí. Con banco, a sentarse. Con banco, los bancos nada más. Los bancos, los bancos, la uretra. La uretra. La uretra. Para que quede frente a frente. No, 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 eso no. No, 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 no. ¿Quién va a mandar a ustedes para ir? Primero. Bueno, yo voy a mandar a mi arma secreta, la Chele. Vamos, Chele. ¿Con quién? ¿Dejá? ¿Tienes que decir una frase? ¡Ey, ey! Voy a mandar mi arma secreta, con la que no van a poder. ¿Qué más? La Chele. Ay, oí, mami. La que casi no se ríe. ¿Cómo bailó? Yo, cómo sí. Ah, pues la paguena, no está yo. Va, pues, escrito oral, va. Oral. Con todo bien. ¿Qué va a empezar? Yo empiezo a decirle una frase. El chiste es que ella no se ríe con lo que yo le voy a decir. Después va ella. El chiste es que se ríe con lo que usted le diga. Pues sí. El aguante de ella es lo que... Ah, sí, 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 sí. Usted tiene su visión, éste la reír. ¿Después va ella? Después ahí, en la que pierda, se va quitando. Empieza en tres, dos. Vaya. Vaya, oí, gordo. Ay, Dios, gordo. Y este, este, que este, managero andan en otro rollo allá, mira. Los del otro equipo, ese, para allá. Porque ellos también tienen... Mira, pues, riendo en esta llave. No, le dije que era mi arma secreta, pues. De comienzo leí el tipo de tío. Papi, esto empieza en tres, dos, uno, ya. Mi nivel de inglés es muy alto. ¿Cómo se dice hombre en inglés? Men. ¿Y hombre celoso? ¿Y hombre casado? Menso. ¿Y dígame usted a mí? ¿Lo digo yo? Sí, dígame. Ay. Mi frase fue esa. Yo le cuento que mi nivel de inglés es muy alto. Como se dice hombre. Hombre se dice men. Hombre casado se dice menso. Ah, le voy a decir la Santa María. Pero, ¿cómo era vos? Santa María, dame la tortilla. Ah, no. ¡Dale! 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 ¡Va al siguiente! ¡La culpa la tuvo el sol! No, dame. Deme una frase. Dígame otra frase. Ay, es que con Milo. ¿Por qué? Pues ya no con Milo. ¡Bicho! ¿Vos quisiste? Con la tati. Yo no la elegí a ella. No, pero ella se puede. Es que sigue ahí pasando. No importa. No caiga. No, no puedo prepararme. Solo en serie. Asepe. Sí, no es exame. No puedo. Diga una frase de cualquiera que crea que me encuentre. Esa es mi alma secreta. Y como no nos reímos las dos, entonces... Pues sí. Ah, pues. Santa María. Sí, asco de evento. Yo no padre nuestro. Qué bueno padre. Ay, ya le dije las gracias. Nosotros reímos. Ganamos. Es que tiene que estar... Dale, dale, dale. El otro, el siguiente. No era así, va. ¿Cómo? Sí, no. Si nosotros no nos reímos. Sí, ganamos nosotros. Sí, ganamos nosotros. Sí, ganamos. Ahí te la fue. Madre, qué bueno está él. Ahí juega madre. Dale, vamos. Ahora ya. Sí. ¿Qué le dice el payasito? Tantín al... Chuchín. ¿Qué le dice? No sé. Me ha pasado. ¿Qué le dice? No, solo es una frase chistosa, nada más lo que tienen que buscar. ¿A qué él jugando, está? No. Dale a un hombre un pez y comer a un día. Dale a tu cuerpo, alegría, macarena. Ah, eh, macarena. Voy yo. Esta mujer es más seria que a ver qué. Ah, sí. Vayan pensando ya. Cualquier cosa puedo decir. Cualquier cosa chistosa. Désame lo que tú quieras. Que pase el desgraciado. Vamos. 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 Yo voy a seguir haciendo filas hoy. Ay, no. La pasiva, la pasiva. Mira, amor, y siempre le he querido confesar que eso me gusta. Quisiera que fuera el hombre perfecto. Vamos, Mayur. Que me siga haciendo pasiva. El sombrero alcanza el sombrero. ¿Qué herías? Pero no lo logró. ¿Cuál es el personaje de Disney que está a tu lado? ¿Cuál? Alarín. ¿Cómo no veo Disney? Nosotros no podemos reír. El único que no podemos reír es él. Vamos, Chele. Uy, mejor porreado que peguele bien, güey. Ahorita se acaba de desahogar este hombre. O sea, se te cae algo natural lo veía. Ura, Choco. Es lo que le he querido decir toda la vida. Ura, Rufón. Yo solo una palabra le voy a decir a Rosana. No, es frase, Bray. No, palabra. Palabra, frase. Mucha palabra. Mucha palabra. Voy a decirme primero y yo no me lo voy a pensar. Es esto. Esémelo, por favor. ¡Predo! ¿Ah, pues él se rió? ¿Él se rió? No, no. ¿Él se puede reír cuando lo está diciendo? No, no se puede reír ni uno de los dos. Bien. ¿Se puede reír? No sé cuál es el que se... Aquí lo tenía de la punta, la lengua. Pero me olvidó. ¡Champa! ¡Champa, ¿eh? Sí. ¡Ah, sí! ¡Ay, no me acuerdo! ¿Le podemos hacer trampas? Fíjate que... Se puede. Yo tuve más la lección con esta Isa. Porque esta Isa es una de serios. Fíjate que yo... Debería estarla ayudando. ¿Qué pasa de mi tiempo? Fíjate que yo te quería decir de que... Ay, no sé. No, le hubiéramos dado un duelo de tu loncha. Un duelo de pelo liso. No, hombre. Es verdad que usted la copé fue... Luego de... Luego de... Eh... Duelo de... ¡Ah, gracias! El problema era que yo no venía preparado con un chiste cada uno, así. ¿Yo le di? Que se ha escrito. Hace poco me acerqué a ti y te... Y le he deslumado. ¿Qué brachugas? Él se rió. No, yo me reí. Yo me echo limón. ¿Qué es eso? Vaya, ahí van. Él va. Papá, papá, me pican los mosquitos. Apaga la luz, hijo, le dice. A los tres minutos después, apaga la luz y entran las luciérnagas. Y le dice, papá, papá, me andan buscando y hasta con lámpara. Ajá, ajá, ajá. Está quedando apamada. No, 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 no. Sí, con chiste. ¿Vení para acá? Sí, sí, sí. ¿Nunca te ha pasado que...? Esperate, ya. Ah, miren, esa es trampa, ¿no? No, esa es mi amor. ¿Nunca te ha pasado que en algún momento de tu vida sentís que... No, no, tu vida no tiene sentido? ¡Bum! Me conociste. Es un chiste, diálogo. Es un poema, ¿no? ¡Ah, ja! ¡Muy la chelita bien, ahí, bien! ¡Ay, qué nos ponemos! No te me... Ya me le presto el ganado. Ajá, a ver. ¿Se vale ayudas, entonces? Sí. Ah, ¿se vale soplar? Ah, pero ya lo dijiste. Sofra mal, entonces, a ver si pita. A vos te la voy a soplar, a ver si pita. Yo no voy a soplar, a ver si pita. Pueden buscarle a mi teléfono. Tienesme en mano en el momento que lo van a usar. Ya. María, ¿te acuerdas que hace 15 años eran los felices? Y le responde el esposo, no, no me acuerdo. Por eso, por eso eran los felices. Sí. Ella se rió, ella pierde. No, porque yo cuando lo cuento, sí puedo reírme. ¿Qué fue yo, pues? Vamos, cante y cante. Con la tati quizá. Sí, ya pasé con la chela. No, pero es que vamos en orden. La tati, ve. La tati. Ah, la tati, se está haciendo la loroca. No, hombre, ya estaba botando una frase. Ya no sé que la chela. No tenía otra frase. Miren, miren la mano. Va, voy. Le dice una nalga. ¿Qué le dijo una nalga a otra nalga? Decí, se lo botan una vez. Tanto tiempo juntos y tanto puede entre los dos. No, 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 no. Marvin, es verdad que a vos te gusta, te gusta, te gusta, Carlos. No. No, no tiene una fecha de vencimientos. Ay, por eso eran tus estados ayer, papá moda. Espérate, acabo yo. Ya unos muchachos al baile dicen que era una mesa para dos. Le preguntó al mesero. Le dice para dos no babosos con sillas. Bueno, yo voy a tener. Traigan ponete, te voy a atender, se puede estar leyendo verdad niño, pero no vayas a puntos en la exposición es que está con su mirada, no puede ir, mirala, mirala llegan a una casta, vaya a ver, va la rego ya perdió, ya estuvo y eso que no vayas a leer, empezó otra vez me voy a estresar con esta niña por dios santo ahí si no la vas a reír llegan a una casa para el censo y preguntan su nombre Adán y el de su esposa Eva increíble por casualidad la serpienta también vive aquí, si un montón suegra la buscan no, no se ríeo no, no se ríeo no se ríeo no se ríeo no se ríeo si van a seguir, si van a seguir continuamos en el otro si van a seguir continuamos en el otro una más niña anoche entraron los ladrones a la casa buscando dinero ay cuchica y yo mire me levanté a buscar con ellos también bien oiganme me hubieras llamado también a mi porque estamos en agua para irnos al manhattan ay si, yo ya le voy a pedir un rato este si te violan te relajas, no, no es ese ya te ríe, ya le voy mal vaya le dice, le dice el esposo a la esposa mi amor pasame al bebé no le dice, vaya espérate que llores porque no se donde lo he dejado como se? achi me reiste, ya se ríeo como se llama el hermano enfermo de Hello Kitty? Hello Kitty Grom Kitty la buena iba caminando en 100 pies y se tropezó se tropezó se tropezó se tropezó no soporto ver la casa sucia por eso ahora mismo apago la luz te metes un pulpo en la calle y te saluda buenas gracias gracias la mamá pulpo va a cruzar la calle con su hijo Pulpito dame la mano, dame la mano pobrecito gracias, gracias, gracias el delfín había una vez bueno nos vamos a ver en el próximo entonces no se los olvide una cosa bien importante amemos a Dios sobre todas las cosas pongámoslo siempre en primer lugar disfrutemos y compartamos sus bendiciones y hagan bien hasta la próxima ay, que tremendo ay, se tropezó, se tropezó decía que no podía vivir sin y sigue vivo el desgraciado que terrible soy tan responsable que hoy empecé la dieta y hoy mismo la termino y 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